Oh vaya, oh vaya, me habéis pillado Y llego diciendo que no es una hora para esto, pues hemos vuelto Hoy que es, hoy es jueves, jueves universitarios, no, jueves gaming, con Euska Digital, ahí está No es domingo, no efectivamente no es domingo, pero da igual, vamos a jugar igualmente porque el gaming no es un entretenimiento, es un modo de vida Entonces, hola, este soy yo y procedemos a jugar a un juego Procedemos a jugar a un juego que nos han regalado para que hagamos una review de ello, para que os demos contenido Por si no os acordáis, os voy a dejar por aquí, aquí, siempre me equivoco con los lados Os voy a dejar aquí, ahora mismo el info, la entrevista que tuvimos con José Donaire, que es el PR de Tesura Games Pues gracias a ellos con la colaboración que tenemos, por si habéis vivido debajo de una piedra y no sabéis que tenemos una colaboración con Tesura Games Tenemos una colaboración con Tesura Games, que nos permite traeros más contenido de juegos nuevos que tengan Y así pues enseñaros gameplay, longplay, review y lo que haga falta, let's play y lo que queráis Lo que queráis Entonces, ¿con qué empezamos hoy? Empezamos con los Sims 2 de Youtubers, siendo Youtubers por un día, lo ponen en el título, no tiene misterio Vamos a jugar los Youtubers Live 2 para Playstation 4 Pero entonces, antes de nada, quiero mencionar que vamos a darle las gracias a Tesura Games A Riser Games y a Maximum Games UK por darnos la clave del juego Y que ya está disponible efectivamente en edición física para Playstation 4, Xbox One y Switch Que Tesura se especializa en las ediciones físicas de los juegos Entonces, con esto ya lo tenemos todo No nos queda más que dar al juego y empezar, porque empieza a ser un poco horario de ello, ¿no? Night Stream, como podéis ver en el título efectivamente Tenemos Youtubers Live 2, tal cual Aquí lo estáis viendo, una pava bailando ¿Por qué? Pues porque sí Y tiene todo el setup puesto ahí, preparado Así que creo que sin mucha dilación no podemos continuar volviendo porque no tenemos ninguna partida empezada Y tampoco podemos cargar la partida porque no tenemos ninguna partida cargada Entonces vamos a ver lo que tenemos Tiene pinta de que vamos a tener también tema de texto Más que nada porque lo pone aquí, velocidad de texto, baja normal, alta Y llama español y formato de la hora 24, que es lo que me gusta a mí Respecto a la música, ya está O sea, es un juego basiquito en ajustes No piráis mucho Pero lo que sí que... Ahí está Lo que sí que tendrá, espero, es el tema del gameplay Así que sin mucha más dilación Pa' adentro Vamos a darle Se nos peta un poco, pero entramos Ahí está Está cargando el temita De mientras Creo que esto es el primer Live Simulator Que jugamos en los clases y tal, puede ser Tuvimos el primer juego de miedo Este es el primer Live Simulator No hemos jugado a los Sims, para los arraigados De los Sims que se gastan 3.000 pavos en un juego No lo hemos jugado a los Sims Para los arraigados del FIFA que también se gastan 3.000 pavos pero en sobres Hemos jugado a un FIFA, gracias Borja Pero más allá de eso, dudo que haya mucho más Entonces Vamos a ver qué es esto ¿Por qué? Porque el YouTuber's Live 1 Sí que es verdad que era un juego Podríamos incluso llegar a considerar chorra en ciertos aspectos Pero era un juego que a fin de cuentas tenía su estética Y tenía sus mecánicas y tenía sus cosas No he jugado al YouTuber's Live 1 Entonces vamos a ver qué es esto Estamos viendo obviamente el estilo de cartoon Más que lógico Aquí un niño jugando al Fornite ¿Por qué? Porque sí, you win You win al Fornite, qué bonito Así me gusta Winner, winner, chicken dinner YouTuber's Live, oh my god Perfecto Tenemos a un tal Xavier hablándonos Necesito más voz para esto Yo soy Kefren Hola guapo ¿Qué pasa Kefren? Tenemos a un tal Xavier hablándonos Porque sí, en un aparente móvil Hola Borja Buenas tardes A tope con las colaboraciones y patrocinos Y tanto que sí, esa es la idea Me hace gracia Y voy a subirle una gotita a la voz Con el permiso de Íñigo Porque Habla como si estuviese en Animal Crossing Lo cual me encanta Nos dice Xavier Enhorabuena, ha sido el primero en completar YouTuber's Live Un experimento social para encontrar A los futuros YouTubers más prometedores Esto es Lore Tu potencial ha llamado nuestra atención Y por eso te regalamos un billete dorado Para venir a vivir a New Tube City La ciudad donde viven los mejores YouTubers Si no es un billete dorado De la fábrica de Willy Wonka No me vale Es el sitio ideal para que construyas tu carrera Y te conviertas en uno de los mejores Así me gusta Si aceptas la invitación Obviamente más que nada Porque de eso va el juego Te estaré esperando allí Para guiarte en esta nueva aventura ¿Aceptas el desafío? Si le digo que no gracias ¿Qué coño pasa? Le damos a que no gracias Solo para probar Somos un meme andante Es la hostia Tiene memes Ya está 10 de 10 Tiene meme 10 de 10 Pero absolutamente Que grande Absolutamente O sea Me he enamorado Ya está Ya está Me habéis ganado Me habéis ganado Riser Games Maximum Games UK Y Tesura O sea Me habéis ganado Tesura ya lo habéis ganado Esto es impresionante O sea 10 de 10 Pero absoluto 20 de 10 Yo estoy flipando ¿Puedes entrar en la cinemática? No Vale Esto es impresionante Es absolutamente Absolutamente brillante Absolutamente brillante Absolutamente brillante O sea Podría insistirte Podría decirte Que sí Que mira Que haz No sé qué Tal Esto No No Ya está Claro que sí Es mi sueño Pa'lante ¿Dónde quieres vivir? Nos recomiendan aquí Nos recomiendan en el centro El barrio más tecnológico Destaca la tienda de videojuegos Componentes de PC Y su gimnasio ¿Vale? Luego tenemos el ayuntamiento El barrio más tradicional Destaca por el lujo de sus tiendas Y el restaurante La feria ambulante Y el ayuntamiento Y luego tenemos el puerto El barrio para el relax Es el más moderno Destaca en su peluquería Restaurante de playa Vamos a tener que ir al recomendado Porque es donde hay piezas de PC Básicamente O sea Aquí en el resto Aquí también hay piezas de PC Pero aquí hay música y demás Vamos a ir al recomendado El barrio Sí Vamos a mudarnos aquí Al centro Venga Pa' adentro Buena elección Muchas gracias Nos pondremos a preparar tu apartamento Nos lo van a regalar Vístete como un auténtico youtuber ¿Cómo se ha visto un auténtico youtuber? Gente del chat ¿Cómo se ha visto un auténtico youtuber? ¡Oh! Venga Estilo de cuerpo Pues no tengo la más mínima idea Ah Me preguntan la piel Vale Y le está cambiando al chaval Porque creo que no le está cambiando al chaval Puedo Puedo tener piel azul Puedo tener piel azul Vale A ver ¿Lo hacemos en plan bien O nos hacemos a chico bestia? Vamos a hacernos Vamos a hacernos A tal cual Esto sería Pues es que tampoco quiero Dedicarle mucho tiempo a esto Pero aún así Ojos rojos Por ejemplo No, no, no Quiero Lo quiero ¡Oh! Por favor No ¡Oh! 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 Adoro Esto le queda muy mono Esto le queda muy mono Vale, no Eso ya es pasarse Eso ya es pasarse mucho No, vamos a ponerlo así Normal Luego tenemos la barba Sí, sí, sí Hay que poner la barbita Hombre, por favor O algo No sé Algo así un poco Tony Stark Pero verde Porque Mademoiselle Algo no va a hacer Eh Azul, azul Literal El típico youtuber Marcinano Delección A ver Está el bigote de Hitler O parecido Hostia Eso es pasarse Eh Creo que no Creo que no No, no está No, no está Peinado Eh Uf Esta va a ser Es que me gusta el que lleva En verdad Me gusta el que lleva No sé si hay algún Estilo pavo con coleta Pero no Eh, sí que hay Sí que hay Sí que hay Sí que hay Sí, este se va a quedar Este se va a quedar Este se va a quedar Estoy adorando mucho, eh Gafas Eh Toma carra No Es absolutamente brillante Eh Venga, un poquito Venga, va Sí Nah, nah, nah Gafas negras, hombre Por favor Eh Luego auriculares Le ponemos unos cascos gamer, chavales Cascos gamer Pero de De Hello Kitty Los Razer ¿Qué le ponemos? ¿Cuáles les ponemos? Íñigo, esto elige tú Que eres el que sale de cascos Los de las orejitas Ya, está Fuera Eh Las gafas de Zag Life Hostia, no sé si hay Como haya Hay gafas de Zag Life Like a bro No, no hay No hay gafas de Zag Life Ahí están estas Estas que también están un poco así Así Pero no hay ninguna A ver, está esto Pero no me gusta nada No, no, no Auriculares Parte de arriba Vale Ahora se viene lo chido, chavales Ahora se viene lo chido de verdad Tenemos Le podemos vestir de Smoking De trajecito O le puedo poner esto También Como dato Eh Hay Hay mucha ropa de arriba O también le puedo poner esto Eh Hay muchísima ropa de arriba A ver Lo hago más estilo que vista como yo Lo hago más Pokémon entrenador Lo hago más Venga un poquito de trajecito Trajecito pero de calle Traje de verdad ¿Qué le hacemos, chavales? Eh, yo lo pondría así Traje y cargos ¿Por qué no? Traje y cargos Traje y cargos Y calzado ¿Qué tenemos? Hay unas Jordans Así guapas A ver, ¿qué tenemos? Sí, hay Sí que hay Jordans Sí que hay Jordans Eh Es que ese color está muy guapo Pero, no Rojo, rojo, rojo Rojo Le pega mucho Rojo Vale, pues creo que con esto lo tenemos ¿Cómo de rápido crear un personaje Absolutamente brillante? Para adentro ¿Te gusta hacer? Me encanta No, no, no me gusta Es que me encanta O sea Acabamos de hacer a un marciano Con barba Gafas Pecas Smoking Cargos Y Jordan Pa' fuera Pa' fuerísima Dios Qué bacano Qué bacano Es bacanísimo esto Es bacanísimo esto Adoro Por favor, si alguien puede sacarme un clip de lo del Es bacanísimo Mira, si el pavo El pavo tiene pelo verde Pues yo no tengo el pelo Tengo la piel Toma, que os den Ale, fuera Tendría que haberle puesto el pelo verde o algo así O sea, el pelo verde no O sea, es que azul o algo No sé ¿Por qué parece un zombie? Andando A lo mejor porque lo es No lo sé Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Ah, tú eres, tú eres, Javier Esta será tu nueva casa Guay No es muy grande Pero no te preocupes Más adelante podrás recordarla Y ampliarla a tu gusto Venga Los Sims 2 Adoro el estilo gráfico La verdad O sea, el tema de que sea estilo De momento Estilo Animal Crossing Pero con ese tono cartoon Y además que puedas personalizar tantísimo al personaje Porque es bastante vasto, la verdad No es Dark Souls Pero es bastante vasto La personalización de un personaje Tampoco puedo cambiar el tamaño de los huevos Porque esto no es Cyberpunk Pero aún así ¿En Cyberpunk? Sí, en Cyberpunk Sí, en Cyberpunk vas a hacer eso Ahora entra Que te he dejado un regalo Yo tengo que irme Luego hablamos Vale, Javier Muchas gracias, tío Si hubiese gafas de Zagla Y se las habría puesto Vale, efectivamente Abrimos el paquete Y tenemos Un robotito muy mono Es la ultimate Del personaje de hielo De esto Introduce el nombre del dron ¿Cómo le llamamos, chavales? ¿Cómo le llamamos al dron? Gente Solicitudes Cosas ¿Cómo le llamamos al dron? Venga, decídme algo Si no me decís nada Le llamo r2d2 R2d2 Con r2d2 Que se queda Vale Ahí está Perfecto Absolutamente brillante Pan Cargando personalidad Venga, carga tu personalidad Bip, bip Enhorabuena R2d2 Sí, ese eres tú, cariño Me encanta A mí también R2 está bien R2 está muy bien Las referencias Encantado de conocerte Aquí para grabarte Y ayudarte Esta es nuestra cámara Efectivamente Primer paso Aprender a grabar vídeos ¿Qué estamos haciendo ahora? Emitir en directo Estamos emitiendo en directo Como emitimos en directo Qué guay Divino Absolutamente brillante Tu nombre Vale Pues aquí sí Aquí nos vamos a hacer A Fénix No quiero que sea Guys Fénix Pero va a ser Fénix Ah, vale No Esto es el nombre Ah, vale Esto es el nombre No el canal Vale Pues de nombre Nos ponemos Venga, mejor aún Vamos a hacer Fénix Me gusta Me gusta bastante La verdad Fénix Eso es Eh, se van a mosquear Los de Twitch Ni Youtube ¿Sabes? En fin Escoge un día para tu cumpleaños Eh, pues vamos a poner El 8 de verano El 8 de verano ¡Qué guapo! Adoro ese día Confirmamos cambios Perfecto Bonito nombre ¿A que sí? GF Así me gusta ¿Quieres ver cómo funcionó? Venga, dímelo Eh, estoy intrigado Sorpréndeme Pues Surprise me Esto es un punto de grabación ¿Serve para ganar vídeos en la ciudad? ¿Puedes encontrar puntos como este? Guay ¿Y Youtube tendrá activados los dislikes? Es posible que no, de hecho Vip, vip otra vez Utilice el punto de grabación Para grabar tu primer blog De presentación del canal Venga Yo te grabo Muchas gracias Vale Graba tu primer blog Nos ponemos Grabamos vídeo Venga Vámonos Oh Oh Qué bonito Eh Tiempo Dos horas Pues no podemos hacer Más que grabar el blog Ronda Empiezas Y Saludas tímidamente Empiezas Y entras con energía ¡Energía! ¡Energía! ¡Potencia de fuego! Sientes una presencia paranormal ¿Es tu chiste malo? ¿Estás en modo chill? ¿O te da un ataque de risa? Eh... Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer un Vamos a hacer un ataque de risa Venga Potencia de fuego Eso es El problema Empieza a ladrar Pero ¿Es tu chiste malo? ¿Estás en modo chill? ¿O sueltas un WTF? Vamos a decir que es nuestro chiste malo Venga Ahí está De coña Pide subs Y se acabó Despides el vídeo Y se acabó Pedir subs es un poco Rastrero Muy rastrero Venga vamos a pedir subs Somos rastreros Eh... Vale Grabación Bien 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 Oye 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 No está nada mal Así como Esto No está nada mal Grabar tu primer blog Completado Bip bip otra vez Bip bip Madafaka Eh... Buena actuación Ahora tenemos que publicar tu vídeo en YouTube Efectivamente Para eso tengo que ir a mi Super torre máquina absoluta De edición en tu ordenador Muy guay Vale Pues vamos aquí Editamos el vídeo Vamos a editar Eh... Tenemos clips Eso es Entonces Eh... Blog Esta herramienta es el editor de vídeo Podemos montar el vídeo Eso es El objetivo es que nos tiene la mayor puntuación posible Fíjate en que los clips conectes bien entre ellos Si conseguís conectarlos al principio al fin Tendrás un jugoso bonus Más adelante Cuando tengas un PC mejor Con más puntos de reces Podrás comprar los efectos de vídeo Y usarlos en tus clips Para potenciar Vale Sin más En plan cosas de edición Y ahora dejo el género creativo Vale Eh... Obviamente Si tiene que ir uno primero es este Eh... Entonces Luego podemos combinarlo con este Para que conecte uno de ellos al menos Eh... No, 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 no Este es el del final Este es el del final Entonces Lo conectamos Pues con este Luego con este Y luego con este Eso es A ver No está mal del todo No está mal del todo Pero este tiene que ser el del final Es que si no Si lo hacemos así Tenemos más bonus Si Si que tenemos más bonus Esto tiene que ir así Más que nada porque este es el del principio Y este es el del final Y ya está Y con esto publicamos el vídeo Escoge la miniatura Eh... De miniatura pillamos Fuego absoluto Arrega un título que describa el vídeo Eh... Le hacemos a randomizer Reaccionando a... Ya está O elijo una frase de clickbait 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 Así es como se hace el mejor blog Con hashtag casa Es que luego está el tema de la moral de los suscriptores No me interesa que joda eso Tiene visibilidad, sí Pero no me interesa que joda eso Esta tiene mucho Pero es que la moral baja Vamos a publicarlo Vamos a ser buena gente de momento Venga Vamos a tener cero views Os lo digo tal cual Cero views Ah, mira, dos likes Eh, Borja Tiene los links activados O sea, los tiene Venga, ya está Ya está Lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Grabación, edición y tendencias Una mierda porque es mi primer vídeo O sea, no pidáis milagros Eh... Toma tu teléfono móvil e instala la app Ya está Empezamos con aplicaciones Podrás consultar el vídeo que acabas de publicar Y ver el ranking de youtubers de la ciudad Tu objetivo es ganar muchos subs Esa es la idea Somos youtubers A fin de cuentas Consulta la app de youtube Vale Eh... Para arriba Ahí está Instalar completado Entonces nos vamos aquí en youtube Y entramos al youtube studio Eso es Vale Moneda cero Suscriptor cero Ranking 100 de 100 Todo guay Nos vamos a las stats Y aquí hay gente con Gente entiendo que es del propio juego Que básicamente vienen y tienen Bueno Tienen Estamos ya en los 10k 30k 50k 60 80 100 200 400 Y el super top Out of the game 1.172 Que lo vamos a destronar Iñigo apunta Elige una frase de clickbait Me encanta Iñigo apunta Apunta o queda Brutal Vale Eh... Consulta la app de youtube Completado Ya está Estos son... Ah Estos son misiones Vale No me voy a dar ni cuenta Nos movemos Y a ver que nos dice ahora Bip bip Madafaka Sabes que el pd también puede grabar vídeos De tipo Comentando Charlando Reaccionando a Iñigo me falta algún tipo de imagen Detrás en el negro Ah perfecto Si yo te comento Los tipos de vídeos son necesarios para grabar Obviamente Y según mi base de datos Quedan muchos por descubrir Pues obviamente Al igual que nosotros hacemos un Es que Haceos la idea de que solo con un juego Solo con un juego Ya podemos hacer Let's play Gameplay Longplay Review Eh... Review y gameplay Es otro género diferente Eh... Pfff Drunk stream También podemos hacer incluso Y por qué no Cada que grabas un tipo de vídeo Aumentarás tu experiencia con él Para así subir a la calidad del vídeo Generando mejores clips Y más puntuación Probamos un vídeo de comentando Para ver si consigues tus primeros 30 subs ¡30 subs chavales! Vamos a probar los 30 subs Venga Comentando Venga 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 Grabamos vídeo Consigue 30 subs Eh... A grabar Let's go Para arrancar el vídeo Saludas tímidamente Que no voy a saludar tímidamente Coño Que quiero potencia de fuego Sucede un poltergeist Y sueltas un WTF Eh... Te da un ataque de risa O... Es tu chiste malo Eh... Vamos a intentar que estén equilibrados Venga Ahí está Te explayas Y después te da un ataque de risa Es tu chiste malo O... Eh... Crees que es un buen dato Vamos a intentar maximizar esto Venga Estas stats Maximizadísimas Para acabar Pides subs O... Despides el vídeo No, no, no Vamos a maximizar total Pero absoluto ¡Venga! Tres estrellas Pa' adentrísimo Grabación Dos Y tres estrellazas Tendencias capturadas Pues no mucho Vale Guardamos Entonces ahora es cuando hay que editarlo Editamos el vídeo Eso es Eh... Comentando Eh... Entonces tenemos Eh... Vale Vamos a añadir Este Con Entiendo que Este No, este es para finalizar Mierda Vale Pues vamos a hacer este Este Y este Edición 100 Acabamos de estar Trando un 44 Un 100 Las razones por las que no debes jugar al Insomnis Si eres Gaisca O las 5 mejores reacciones de Gaisca Ante los sustos que da el juego A ver No son malos títulos Eh... También te digo Publicamos vídeo Publicar vídeo Miniatura del vídeo Eh... Vamos a poner Esta Por ejemplo Me ha gustado Eh... Y teniendo en cuenta que estos son una mierda Casa Mi propio comentando El mejor comentando sobre hashtag casa Eh... Mi comentando sobre casa Primer comentando sobre casa Otro comentando con casa Un comentando sobre el mejor El mejor Venga Tiques Pa' adentrísimo Venga Dos likes Oh Tres likes Impresionante Impresionante gente Tenemos tres likes Tenemos tres likes Ya está Yo soy feliz De hecho tres likes es la media de los vídeos Que tenemos en... De los vídeos que hago yo en Uskadesita En el canal de Youtube Absolutamente brillante Eh... Coño 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 Gente tenemos 57 subs Recuerda que debes editar Y publicar el vídeo Ah es muy tarde Ring ¿Qué? Ya es media noche Hora de irse a la cama Me tienen que mandar a la cama Como si fuese un crío pequeño Si venga Permiso irme para recuperar energía Una mierda Voy a hacerme un... 24 horas de Tigre O sea por favor Para avanzar al día siguiente Puedes estar despierto hasta las 4 de la madrugada Pero no recuperas todas las energías Para el día siguiente Vale entiendo Buenas noches Y no olvides seguir publicando el vídeo Si quieres llegar a ser Mejor y tú Obviamente Debes editar y publicar el vídeo Llega al top 75 de ranking Ahí está Entonces vamos a entrar a la aplicación de YouTube Tenemos esto Y esto hace 16 horas Toma ya Entonces tenemos 57 subs 123 views 3 monedas Let's go Y creo que con eso ya Nos vamos a ir a mimir Estamos alcalde de objetivos Solo un poco más Ahí está Vamos a hacer la mimisión Como si fuese Dice Resumen del día Guay Valor de tu casa acaba de aumentar Así está Vale Vamos a continuar Para bingo Me hace gracia el hecho de que Es como bastante Martes 2 Primavera año 1 Es como que es bastante rápido En ese sentido Tendencias de hoy Gatos Date of War HowneyPlayStudios1 Y Armored Nucleus Y Aventura Vale Como tendencias está guay Porque así nos permite también decidir De que podemos hacer los vídeos Me llaman Ey Está bien pero has notado que no tienen muchos vídeos Es porque no son tendencia Revisar las tendencias del día Para grabar lo que vamos a decir Así que consigue las visitas Vale Entonces Consultamos tendencias Tendencias de acuerdos que hay en la ciudad Si bien Desconocido Común Conocido Muy conocido Notorio Y trending topic Notorios gatos Notorios gatos Ahora mismo Date of War Es bastante popular Pero cuando me das Tendencias de notoria O trending topic Debes lanzarte por ella Así que necesitamos gatos Eh ¿Por qué? Íñigo está en contra del juego Vamos a escuchar la review de Íñigo Micrófona Micrófona te Íñigo Mientras juego Íñigo Micrófona te Mientras juego Micrófona te Mientras juego Venga Y hay uno preparado Ah Gracias Entonces Consultar Consultar tendencias Está hecho Como misión secundaria Son dos secundarias Miro 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 Y está un rincón gaming en tu habitación Guay Entonces nos vamos aquí Que guay ¿no? Ah Vale Pues lo montamos aquí por ejemplo gente Aquí lo montamos Por ejemplo Añadir muebles Añadir nuevo espacio Rincón de gaming Ah vale No no Es así Es así Eh Montarlo contra la pared Vale Eh Pues lo montamos aquí por ejemplo Venga Ahí está Ahora solamente te falta un juego y una consola Y podrás empezar a grabar videos de gaming Eso es Eh Intenta encontrar los videojuegos que sean más populares Por cierto Te he encargado un juego y una consola Para que puedas comenzar Bella habla con Blair La chica de la tienda de videojuegos Player One Para que te lo despe Efectivamente Eh Acá instala un app de mapa de ciudad En tu móvil Consulta el app del mapa si no quieres perderte Vale Todo guay Entonces Esto ya Ya está Y ahora nos van a decir en misiones Mapa Ahí está Mapa Misiones Habla con Blair Eso es Vamos para allá Y tenemos el mapita El mapita que está muy guay Eh Aquí Esta es la tienda Entonces Salimos de aquí Para afuera Nos vamos Nos vamos a pillar una consola y un juego Nos están pagando todo gente Somos unos niños animados Eh Que no me voy a perder Coño Que acabo de mirar el mapa Es ir para aquí y para abajo Ahora es cuando me pierdo Sería gracioso ¿verdad? Sería extremadamente gracioso Pero no me voy a perder Porque soy Jesucristo No hay cosas aquí Player One Toma 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 No me he perdido No me he perdido Está el game al lado de mi casa Chavales Está el game al lado de mi casa Vale Vale Entonces tengo que hablar con Esta señorita de aquí Que se llama Blair ¿Te ha ido con algo? Eh Venga aparte Sabier Tú eres el youtuber que me ha llegado a la ciudad Pues Sabier me dio Para que te diera esto Honeyplay Studios One Que está bien ¿Por qué? Porque es tendencia esta mierda Y el de tu board También es tendencia esa mierda Míralo Venga Seguramente en tu mochila Perfecto Tiene un espacio limitado Vale Eh 50% Todo guay ¿Qué? Que no tengo manos ¿Tienes la consola del juego? Sí Sí Pues ahora a grabar tu primer game play Let's go ¿Y tú qué me cuentas? Pava Dixie Creo que esto no es para mí Si le hablo otra vez Creo que esto no es para mí Otra vez Otra vez Joder Si no es para ella Coño Vale Pues nos vamos Nos vamos a grabar chavales Nos vamos a jugar Nos vamos a jugar Nos vamos a jugar Es el sueño de todo gamer ¿Puedo correr? ¿Puedo correr con algún botón? No No puedo correr Qué guapo Y a ver ¿Por qué? Ah vale Es que las misiones Esto no me gusta mucho El hecho de que las misiones Todo el rato te estén saliendo como Ah mira es nuevo Es nuevo Es nuevo Me parece muy bien O sea Ya me pone abajo a la derecha Lo que tengo que hacer No me hace falta que me vengan Y me estén todo el rato Spameando en el móvil En plan Mira tienes una nueva notificación De que tienes que hacer una misión Como el gmail ¿Sabes? Cuando no lo grabas Puedes ganar un game play Primero debes instalar en Rikon Gaming La consola y el juego que tienes la mochila Eso es Entonces vamos aquí Grabar video Ampliar capacidades Consolas y juegos Eso es Entonces Movemos esto Y movemos esto Eso es Game play Venga let's go Te vuelves a grabar Y Entras con energía Venga vamos a saludar tímidamente Por una vez Una vez Desbloqueas un nuevo mapa Juegas por las risas Haces un comentario técnico O si peas Vamos a pillar estas Venga Ahí está Vamos a ir subiendo Un poquito a poco Te llaman por teléfono No se puede estar tranquilo Haces un comentario técnico Si peas O explicas el lore Vamos a hacer esta Efectivamente Vamos subiendo Para acabar Despides el vídeo O pides subs Vamos a Vamos a pedir subs Pero solo para tener dos estrellas Con esto Efectivamente tenemos dos estrellas Y pico Esa es Esa es Ahí está Una estrella Dos estrellas Y tenemos De la otra Una de ellas Bastante establecido Guardamos Entonces Ahora tenemos que ir a Hacer la editación del vídeo Eso es Y vamos a Empezar por El principio que es este Luego vamos a Encajar Este Con este Y con este No cuadra Mierda Lo cual Me obliga a hacerlo así No me gusta Pero aún así Porque con otro Podría haber conseguido más Pero bueno Publicamos Miniatura del vídeo Potencia de fuego Eh Que no quiero meterle clickbait A ver Eh Es que esto Es ya bajar mucho la moral Esto es bajar muchísimo la moral Esto te lo puedo llegar a comprar Venga Publicamos el vídeo Va gente va Gamer primerizo Que guapo Ojo Ojo Oye Y si subimos Si subimos a lo alto A base del odio En plan Íñigo y Su smart sensor set De Xiaomi Que ese vídeo Tiene como 6500 visitas Ya Y más Íñigo Tenemos como 10.000 visitas Ya en el canal De buscar digital Y creo que El 65-70% Son de ese vídeo Estoy Tiene pinta Que ha agotado Abrimos el paquete A ver que nos ha llegado Una hamburguesa Me han mandado una hamburguesa Si te quedas sin energía Para recuperar energía Puedes comer algo A ir a dormir Si vas a dormir Pasas la siguiente día Por suerte Xavier acaba de enviarte Algo de comida Guay Abrimos la mochila Y me la trago Comer Ahí está Me la como Eso es Divino Perfecto A recuperar energía Me han marcado restaurantes Que hay en la ciudad Si El problema es Que eso me hace Gastarme dineros Y yo soy una rata Entonces no me interesa ¿Qué misiones tenemos? Esa es mi gran pregunta Llega al top 75 De ranking Guay Pues entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Mirar en el mapa Tenemos restaurantes y cosas Efectivamente Ya se nos están Desbloqueando las cositas AFK El bar perfecto Para aficionados De los videojuegos Y los e-sports Ahí está Vale Pues teniendo en cuenta Que las tendencias Seguen siendo las mismas Creo que vamos a grabar Otro video ¿Por qué no te lo hagas Un poquito después de la ciudad? No 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 Hay unos cervezas Peculiares Pues dale Hay que ir a conocer vecinos Yo quería grabar más videos Yo quería tirarme jugando 24 horas No vale Vamos a ver ¿Contigo puedo hablar? Si Vamos a hablar contigo ¿No debería decir Los gatos de esta ciudad Estuviesen planeando algo? ¿Teorías conspiran En el caso sobre gatos? Si Efectivamente Seguimos para adelante ¿Qué más? ¿Tú? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué quieres? ¿Puedo hablar contigo? Señora 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 No puedo hablar con la señora ¿Puedo pillar esto? Sí que puedo Ah Mierda Necesito una licencia Vale Pues vamos a conocer más ¿Puedo conocer esta paloma? No Arco del triunfo Qué guapo Señora Señora No puedo tampoco Joder Tú Tú puedo hablar con Eh ¿Qué es esto? Boxing Gym Qué guapo ¿No? A ver A ver Aquí voy a poder hablar con gente Por favor En plan Ahí ¿Puedo hablar contigo? Porfa Ahí está Hola No XD Me estoy quedando sin energía Pues va a haber que ir a Papear algo A ver Las personas que tenga que conocer Son las que tienen lo de hablar Básicamente Entonces posiblemente va a haber que ir a alguna parte En plan A sitios así A hablar O algo By the way ¿Qué hora es? Porque depende de qué hora sea Voy a ver si duermo o no Son las 5 de la tarde Vale Entonces todavía no Eh Aquí puedo hablar con alguien Sí puedo hablar con esta pava Efectivamente Hola ¿Puedo hablar con alguien? 5 personas Let's go A por más Venga Y creo que va a haber que ir a La restauración A comer algo A la zona de restauración Vale Entonces esta parte ya está Más Más sitios Más zonas Más cosas nuevas Aquí no puedo entrar por ahí Eh ¿Esto qué es? No tengo ni idea Pero no me permite entrar Sí que me permite entrar Buenas Snorlax Eh Vale Que hay dislikes Pero cuando llega el momento En que La cagas Y te ponen a parir Ah No lo sé Eso sí que no tengo ni idea Eh Vale Ahora sí que me estoy perdiendo un poco En el mapa La verdad Eh ¿Puedo entrar aquí? No puedo entrar aquí Sí que puedo entrar aquí ¿Qué es esto? Casa de Joy ¿Puedo entrar a la casa? ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar aquí Eh Pues creo que el Rubius Lo jugó en su momento Cuando salió en digital Porque este juego Lo estamos jugando ahora Porque ha salido en físico Pero como tal Salió en digital hace tiempo Entonces Eh No lo sé Pero jularía que el Rubius lo jugó A ver Aquí Gente hará que conocer Venga Eh Esto está reventado todo ¿Tú por qué estás aquí En una casa reventada, hermano? Ah Que es Javier Coño Eh Mi Instalife está impecable No porque no lo tengo Mi canal va ganando popular Pero efectivamente Poquito a poco Eh Ya vuelo un nuevo premio Sigo, ojalá Eh Gracias, tío Gracias por Gracias por tu Gracias por Por tus ánimos De verdad Agradezco Mucho Bueno saberlo Eh ¿Les gustó a la mayoría De los youtubers live 2? Efectivamente Pues ahí lo tienes Eh Vale Vamos a ir a Ver si conocemos a más gente Porque no sé Se supone que tenemos que conocer A 10 vecinos Pero es que no sé ni dónde están La verdad Eh ¿Dónde estamos en el mago? Porque no tengo la más mínima idea Estamos Aquí abajo Ahí ¿Eh? Coño Es que he cambiado de zona Vale Vamos a ir a estas zonas A conocer a más gente De hecho Corrección Vamos a ir a un restaurante Eh Estaba aquí, ¿no? No, no estaba aquí Estaba aquí Eso es Eh No, esto es la carpa What the fuck A ver Ah, está un poquito más aquí Vale Vamos, vamos para aquí Vamos para aquí Un poquito más Eh, una señora Hola señora Eh Colecciono cosas únicas Mejor que vaya en autobús Más uno para el juego es gracioso La verdad que sí La verdad que sí Cuanto menos gracioso Eh ¿Puedo conocer a este pavo? Sí que puedo conocer a este pavo Guay Hola señor Sigi Soy Sigi Perfecto Y tú eres Eh Amo de YouTube No, no No tenemos Ese ego Pero este sin duda Es el barrio en el que quieres estar Pues no estoy Eh ¿Me captas? En fin Eh Ya Y ahora está la pregunta del millón Ah Aquí Per tienda Monedas Una Frankfurt Me cuesta 12 pavazos 12 pavazos 45 685 Y 90 Ostras Que dolor hermano Además me recupera 20 de energía Ah Que son las 9 de la noche Creo que voy a Creo que voy a pasar sin comer Creo que voy a pasar sin comer Eipi Un señor al que conocer Hola Lafayette Es triste Soy youtuber Efectivamente No lo tengo fichado Pues ahora ya si Estás seguro Comenzé hace poco Guay Guay Agradezco Agradezco hermano Vale Pues teniendo en cuenta Como están las cosas Creo que si no voy al gym En plan Si voy al gym Esporádicamente Nada más Puedo mantener la energía Suficiente Como para No tener que Espera Tira por aquí Como para no tener que Ir Espera no No es por aquí Ah Como para no tener que Estar yendo a la comida Es de noche Es de noche ya Si Hola Soy Zeyn Encantado Vale Vamos a ir a casita Porque va a haber que mimir En brevas Vale Para ir a casita Para aquí Venga Let's go Let's go Let's go Let's go Vaya Vaya que vamos Conoce a 10 minutos Me queda uno Así que ir a la tienda de música No sé si está la mierda Si me encuentro a alguien por el camino Que sea en plan vecino al que conocer Pues lo conocemos y ya está Pero Si no Empezamos bien Igual te tienes que hacer RRP De una disco Para sacar más paz Nada El otro que voy a intentar va a ser Ir a la tienda esta de música A ver si Joder A ver si puedo conocer allí a alguien Y si no pues ya nos encargamos mañana de eso Y nos vamos a la camita Porque son como las 11 de la noche A ver Es por aquí No es por aquí Eh Guyscat Te estás quedando sin tiempo Y tienes que llegar a casa Ah Estoy en Narnia No, no estoy en Narnia Es para aquí Para aquí Más para aquí NetFlow Como Netflix Ahí está Eh Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Pues nos encargamos mañana de conocer a la people Empieza a ser tardesito Y hay que irse a hacer la mimición Entonces ¿Qué hora es? ¿Cuánta energía tengo? Poquita No nos da tiempo de grabar otro vídeo Ni de coña Así que vamos a mimir Ahí está Se puede cancelar la mimición Vamos a ver Cómo seguimos con esto Eh Ahí está Hemos hecho un vídeo nada más Pero bueno Porque nos han pedido misiones No es culpa mía ¿Vale? Eh ¿Qué día es hoy? Miércoles 3 Primavera Año 1 Eh Playcon Date of War Otra vez Honeyplay Studios Home Arbones Nucleus Y Aventuras Vale Guay 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 Y el Playcon ¿Qué coño es? Buena pregunta Esa es una excelente pregunta Ringue Dime Buenos días Eh Llega a la ciudad El evento que todos los tutores Están esperando Eh Nipu La verdad Eh Se trata de un festival Ganar dinero para comer Un juego gastado en el chile Jajaja El festival de GameCon Se trata de una vez Eh Al año en YouTube ¿Se dice? Guay Eh No puede faltar a la Playcon Ah vale Que la Playcon es esa tendencia Que guapo A prestar que todo el mundo está hablando de la feria de Playcon Para publicar contenido con Playcon ¿Hay algún carter promocionado al grande en la ciudad? Eh Forma casi inmediata Eh Con un vídeo Eh Instalive Muy guay Muy guay Hay que hacerse redes sociales Borja Hay que hacerse redes sociales Vale Eh Entonces Tu compañero de redes de dos Me encanta Bip bip Madafaka Chuchu madafaka Vale Eh Publica una foto con Playcon Vale Pues para eso tenemos que salir de casa Como Como bueno Taku que soy No me gusta salir de casa Pero bueno Aún así Hay que salir de casa Si no comes ¿Qué pasa? Absolutamente nada Tiene pinta En plan Si no gasto la energía que tengo ¿Es este Playcon? ¿Es este Playcon? No lo sé Eh Publica una foto Tengo 10 horas de margen Guay Eh Creo que vamos a ir aquí Y vamos a intentar Creo que no pasa nada Borja Porque si no gastas la energía La tienes Todo el rato Vale Vamos a hablar Gigi Hola señora Síguete Sagaya Soy Gigi Macarron Pues Pues No la conoce Ni su abuela señora Íñigo Esta respuesta Que guapo Ya me ha dicho Que está relacionado bien Que tus vecinos Que guapo ¿No? Eh No Vale Tiene toda la información Esos dos vecinos Que guapo Ah Adoro 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 Eh ¿Quién sabe si hay algo más? Ah Que le he caído bien Le he caído bien Me ha salido corazoncitos Le he caído bien No la conoce Ni su abuela señora Oye Si me vienes de egoísta Pues yo también Eh Eh Sí Hola Qué barrio mascotilla Joder Hola Los hijos del futuro Gracias tío Eh Vamos a publicar una foto con Playcon Venga Vamos a hacer una foto con Playcon ¿Qué tienes hambre? Eh Yo A ver Es buena Es buena Es muy buena Aquí hay un cartel de Playcon Instalar Instalado Completado Honeyplay Studios Home Ha caído Ha caído Ya no es tan relevante Vale Pues vamos a abrir Instalive Eh Estoy con la Playcon De Youtube City Yo no me la voy a perder Toma Venga Va Perfecto Muy bien Atrás Eh Puedo 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 grabar yo algo Porfa En plan sacar una foto No puedo hacer una mierda No puedo hacer una mierda Vale ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la cámara? Ahí está Instalive Youtube Opciones Vestidor Mapa Mi perfil Misiones Contactos Tendencia capturable Si Pero ¿Cómo hacemos eso? Pues eso es una excelente pregunta Porque aquí tenemos esto Eso es Pero no sé cómo grabar algo Entonces es como publico Ah Le das a R3 Ah Creo No Estas son secundarias Misiones principales llega al top Eh Publico en la foto con Playcon Vale ¿Y cómo hacemos esto? Pues eso es una excelente pregunta Ah vale L2 Ahí Ahí está Ahí está Nos vamos a poner de ladito Nos vamos a poner de ladito Ahí está Eh 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 Que pro Lo vamos a poner Venga Cerquita de cámara Ahí está Ahí está R1 Cambiar pose Bingo Bingo No ¿Por qué? ¿Por qué es todo kawaii? Ah ahí Vale Gracias Todo kawaii No quiero cosas kawaiis Ahí está Eh Pie de foto Eh Hashtag Playcon ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer un pie de foto? Es que ¿Puedo no hacer un...? Ah Vale Eh Entonces ¿Dónde coño está? Este Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Dónde coño se ha sacado la foto Blair? En serio O sea No vale Yo también quiero A ver Vamos a venirnos Vamos a venirnos a la zona de En la que estaba Blair O sea Como tal Ahí hay un cartel Eh Pone Publica una foto con hashtag Playcon No pone Ni dónde está el cartel Ni dónde tengo que hacerla Eh coño El metro No pone nada ¿Cómo que no? Si yo vivo en el centro Mira Mira Literalmente Mira Mapa Esto está en el centro Ahí está el Playcon Ahí está el Playcon Pues vamos para arriba Vamos para arriba Porque a lo mejor Ahí hay carteles En un cartel grande Eh Amarillo Donde pone Mira Aquí está en Youtube Venimos para arriba Para arriba Más Para arriba Más Ah Esto Boxing Gym Vale No No Quiero Quiero Playcon Aquí estamos Vale Entonces Ahora le damos al E2 A ver Ahí Un poquito más para abajo puedo No Vale Pues a lo mejor Como que la pongo Así Y yo me pongo Aquí Ahí Eso es Cambiamos pose ¡Ole! Ahí está Epiquísimo Bacanísimo Aquí sí Ahora sí Tenemos que poner Ah no Tendrías capturadas Hashtag Playcon Pues ya está Con esto Con esto potentísimo Ese Ese ¿Cómo que 709? ¡Me gusta! ¿Hola? Ah no Vale Bel ha conseguido 16k Pues enhorabuena hermano Me parece muy bien Qué bonito esto Qué bonito todo Publico una foto con Playcon Tal cual Vale Eh Si no tengo más secundarias Por favor Voy a Jugar Las horas en la parte derecha De la pantalla Lo veo En tu próximo vídeo del día Vale Hay que aprovecharlas Vale Para salvar tus vídeos Con todas esas capturas Vale Guay Publico un vídeo con Playcon Guay Pero antes yo he visto esto Así que vamos a hacer esto Grabar vídeo Boxing Gym Venga Eh Vlog Uy ¿Y esto? ¿Por qué tengo esa cara de muerto matado? Ah porque apenas tengo energía Qué guay Pones a grabar y entras con energía Más que nada porque es Boxing Gym Venga Let's go Te esplayas y después Es tu chiste malo Te echas flores O te da un ataque de risa Eh Vamos a Vamos 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 a echarnos flores A nosotros mismos Claro que sí Ah ¿Por qué te ha apoyado tus followers? Y es tu chiste malo Te da un ataque de risa ¿Crees que es un buen dato? Vale Pues vamos a Subir este Efectivamente Pides subs Despides el vídeo Vamos a pedir subs Porque nos sube efectivamente La segunda No tenemos más que una estrella Pero aún así Vale Entonces lo guardamos Tal cual Vale Y ahora nos vamos a casita a editar Let's go Let's go Let's go Let's go Que empieza a ser tardecito Venga Eh no Para el metro Coño no Hay que cruzar por aquí A ver Venimos por aquí Venimos por acá Venimos por acá O Deberíamos comer Son las dos y media de la tarde Esa es la cosa Entonces como A ver Vamos a probar a editar Vamos a probar a editar esto A ver si podemos Hacerlo guay Grabamos vídeo No que seguimos una mierda de monedas O sea me encanta Eh no grabar vídeo no Joder Editar vídeo Eso es Eh blog Entonces empezamos Una Seguimos Con Esta Luego esta Y luego esta A ver Vamos a hacer la prueba Sube Vale Pues lo dejamos así entonces Vale Para adentro Miniatura Potencia de fuego Espera He elegido Sí He elegido potencia de fuego Frase de clickbait El blog De playcon Que no sabías que necesitabas Vale Para adentro Básicamente la frase de clickbait Que menos Eh Odiosa sea Y ya está Obviamente es clickbait Es lo que tiene clickbait Vale Publicado vídeo con playcon Hecho Hostia Destroza la energía Eh La destroza No puedo sobar a las 4 de la tarde Es que pasamos al día siguiente Es un poco mierda Destroza la energía Grabar un vídeo Destroza la energía Grabar un vídeo Nosotros aquí grabando Tres podcasts Cuatro vídeos Y Ocho directos al día Absolutamente brillante A ver Bueno cositas Tendencias de hoy Investigador privado Gameplay Deportes playcon A sobar que envidia Bueno Borja Bueno Ring Dime Au Estoy 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 sobando a las 4 de la tarde Para no comprar una hamburguesa Y me quieren hacer pagar mil jodidos pavos Para entrar a una feria Me duele el pecho En plan mucho Me duele el pecho Au Creo que no tengo micro Así Si que tengo micro Ah vale Si que tengo Eh Xavier me cago en tu vida Tío Tienes hasta el día 22 Para conseguirlo No podemos sobar No podemos sobar Ya está Que es que me debes horas de juego He aviso Cierto también Eh Además hay un app donde puedes acceder un encargo de cualquier persona en la ciudad a cambio de recompensas Por favor Por favor Por favor Además me puedo hacer un videoblog de encargos Eh Utiliza Stab Guay Eh R2 Instalame cosas tío Precioso Perfecto Gracias No es nada que me decida como hater Pero por todos los dislikes Pero por todos los dislikes Menuna pena de gameplay Gracias 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 De verdad Gracias Eh Encargos Puedo aceptar encargos Blair pide una foto para Instalive Es una foto con la tendencia Honey Plays to use once a Instalive Y da concepto dentro de la fotografía Ya ¿Y dónde está eso? Eh Esto puede estar muy guapo Eh Esta me gusta mucho Vale Eh Pues vamos a intentar salir Y vamos a ver La Vale sí Comer todo en el cargo Vale Eh Comer secundario Estamos de acuerdo Eh Vale Vamos a intentar Buscar Algo En plan ¿Dónde coño está Honeyplay Studios One Aquí? Playcon Laboratorio Earth ¿Dónde coño está Honeyplay Studios One? Necesito el hashtag Ah Voy a tener que hacer ¿Dónde coño está Honeyplay Studios One? ¿Lo tengo en casa? Eh No hay latas de mols El juego A ver Eh Vamos a Vamos a Vamos a jugar Vamos a grabar un video Videojuegos Date of War Eh A ver O sea En serio No puedo Grabamos video Pues nada Va a tener que ser El Date of War El gameplay Otra vez Venga Empieza así Saludas típidamente Venga Ahí está Necesitas Tu mejor sigilo Pero juegas Por las risas Pero si peas O Comentario técnico El comentario técnico Sube ¿Vale? Desbloqueas una skin Y juegas por las risas Si peas Explicas el lore Vamos a hacer esto ¿Por qué? Porque Efectivamente Llevamos tres Pides subs O despides el video No Despedir el video Ya no me sirve de nada Pedimos subs Tres estrellas Let's go Pon el encargo Y creo que te lo decía En el mapa Donde es Que fallo Ok Vale Probamos Eh Honeyplaystudios1 Ahí está el hashtag Ahí está el hashtag Entonces No sé si Vamos a Vamos a editarlo Es que se consume Se lleva la mitad de mi energía Esta mierda Editar video Gameplay Eh El de inicio El del medio Tal Y final Vale Es lo mismo Publicamos video Eh Captura del video Aquí esto Eh No le vamos a poner clickbait a esto Eh Otro gameplay Con Date of War Me sirve Vale A ver Ya no me puedes dar rislikes O sea Esto clickbait no es Vale Se mantienen los tres Y me van subiendo los otros Me van subiendo los likes Ahí está Ahí está el hashtag Hostia Y Vamos a Vamos a intentar hacer el encargo Encargo Aceptamos Guay Y ahora donde coño está Vamos a ver Donde está Donde está Donde está Donde está Donde está Crack Mapita No me dice Donde está Nada No tengo ni idea Donde está Nada Donde coño está La foto Para insta live Youtube no Youtube no Tendencia stop Pues es lo que había pensado De hecho O sea Pero no se me ocurre nada Si no O sea Es que si no es ahí Además No tengo casi nada De energía Son las 11 de la mañana O sea Otra vez a sobar Otra vez a sobar O a mimir Dale Hola Ibai Antes de ir a la tienda de encargos Tal vez lo encuentras A ver Date of War Date of War Aventura Citas Hola Hola Paga Que bonito Eh Ahí está Un placer conocerte Encantado Vale Eh Donde coño hago esto Blair Blair Tío No me ayudas A ver Si me saco una foto tal cual aquí En plan Literalmente Eh No Es que no podía No puedo sacarme una foto aquí Tiene que ser una zona en la que haya Tengo que sacarme una foto Es una foto hijo mío No una consola Que ya lo sé Joder Pero yo que sé A lo mejor en alguna zona de la consola Me dice Ah si mira pues Y ahora aquí Vamos a volver a la zona del Elemento Vamos a volver a la zona del Elemento A ver si allí hay algo O si aquí en medio hay algo Arco de triunfo Hasta Hashtags Más hashtags Muchos hashtags Boxinggym Y aquí está Playcon Guay Y donde coño Eh Eh Playcon Joder No aquí no hay Donde coño puede haber Algo Para que yo le saque una fotito En plan Fotito bacana Y ya está ahí para adelante Uy Y esto Y esto Que es esto Es donde me lleva Ah Que guay Playcon Tomar foto Capturamos Ale Para adentro Publicar Vale ahí está Playcon Si vale Y lo de la play Donde lo hago A ver Guay Muchas gracias Eh No tengo pasta Que guay Mejor me espero Soy pobre Señora soy pobre Vale Osea no me lo tengan en cuenta Guay Que no Que no Que me he equivocado Que me he equivocado Esto que es Grabar video Pues que va a ser Energía Joder Nintendo Se llama Nintendo Se llama Nintendo Cositas Hay que abadir el copyright Tío Borja Osea por favor Parece que no lo sabes Tío Eh By the way Nos han dicho que tenemos que llegar Al rank 75 Mi pregunta del millón es En que rank estamos ahora Que guay A ver no Ver tu posición ¿Por qué estamos aquí si tenemos más sub que esta? Ah porque esta tiene como Eh No sé Muchas más views Que guay Ya Eh Playstudios Vale Y Yo donde me saco mi foto de playstation Donde me saco yo Mi foto de playstation Hashtag fuente Que guapo Hashtag Geektopia Hashtag Hashtag Y hashtag Muchas cosas Eh la energía no se me gasta como tal Osea salvo que grabe un vídeo no se me gasta Entonces puedo ir aguantando así Me la puedo dar vueltas hasta que encuentre lo que quiero Eh La cosa graciosa va a ser Efectivamente Donde coño Está la zona playstation Me ha saltado un hashtag Donde puedo hacer algo Eh el metro Eh Que guapo Puedo Puedo por favor Puedo Puedo En plan porfa Player one Muy guay Todo Gente Donde puede estar esto En plan Donde Donde pensáis que puede estar Yo estoy esperando Es verdad Es verdad habrá que mirar Uy Habrá que mirar Eh Los nombres de los youtubers Estarán El morenus Y unai Honduras Es buena esa Es buena esa Vale ya de verdad Donde coño puede estar esta mierda Borja no Íñigo no entiende la referencia Hola pana Eh Puedo 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 comer algo Que no sea Ultra caro Burrito Es que me recupera 8 O 9 30 esto Mamwitch Adoro Big AFK Es que no puedo gastar Tineros hermano Lo único que quiero es encontrar Donde puedo Sacarme una Fotito Super bacana Eso Jugar a la consola Que guay No se donde me puedo sacar La fotito super bacana Prometo que no lo se Frabler Ese es un cable porfa Oye 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 Te has enfadado Que feo Por tu parte Bueno Aunque el personaje No quiera Cenar Yo creo que Muy feo Por parte de Blair Muy feo Blanc Que falta de respeto Creo que voy a tener que rechazar El encargo Porque es que No veo otra manera De verdad Prometo Eh Blog Toma Vale R3 Completa un encargo Pues el que tengo puesto Creo que no Eh Completa un encargo Vale Pues vamos a irnos a los encargos Encargos El que tenemos aceptado Lo vamos a rechazar Entrar un paquete Un paquete así Recoge un paquete en Geektopia Pues vamos a aceptar ese Vamos a ir a Geektopia A pillar una paquete en Geektopia ¿Dónde está Geektopia? Esa es una excelente pregunta De hecho A ver Esto es Player One Station de Metro Centro Kiwi Boxing Gym AFK A Geektopia Geektopia Aquí Eh Estaría ¿Sabes Que estaría muy guay? Que nos dejasen Marcar los lugares Y que tuviésemos un minimapa También estaría muy guay La verdad Porque si no Yo me pierdo Hola señora ¿Qué? ¿De verdad? En fin Aquí no es Aquí no es Aquí tampoco es ¿Esto qué es? Pintar Eh Ah Mierda Eh Pues no sabría No sabría yo ¿Qué decir? Eh T-t-t-t ¿Dónde coño está Geektopia? Esa es una Excelentísima pregunta Entonces Hemos dado cuatro vueltas ya Creo que está aquí Creo que está aquí Me juraría que está aquí Geektopia Let's go Cerrado Me cago en mi vida Pues entonces sí que hay que ir a mi Hay que ir a mi Hay que ir a mi Energía ¿Ves? ¿Ves? ¿Puedo grabar aquí? No Que no puedo Que no puedo Que hay que ir a Hay que ir a hacer la misión Vale Para adentro Joder Que malo eres Hasta para el youtuber Gracias Eh Gracias Gracias Ahí está Subs Let's go Para arriba Ranking Top 98 Subimos Let's go Vale ¿Qué más? Bien Hasta los días más normales Pueden pasar cosas interesantes Watchcats Está absolutamente Para arriba En plan Es tendencia Multimillonaria Vale Pues hay que ir a comprarlo Entonces No hay que No he completado Me cago en mi vida Hay que darle emoción Le doy el encargo Eh Para el primer like En tus vídeos Hoy se adelantó alguien Nos ha intentado Qué bonito Todo glitch Está jugando No si ya lo he visto No me ves corriendo A la puta tienda A correr Por favor Que no sea muy caro Por favor Que no sea muy caro No tengo dineros Como para ello Y más me vale Que me salga rentable Eh Watchcats Esto es Rainbow Sigil Armored Nucleus Adoro de verdad Puedo Hola 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 Señorita Raven Eh Se llama Raven Y yo parezco Chico bestia Y esos en Teen Titans Son pareja Yo no digo más Yo no digo más Eh Ah Tú Joder Que expresiva Ya está Tengo que ir a por esa pava ¿Eres famoso? Es verdad Este es el top 1 Este es el top 1 Eh Tendría que haberle dicho cosas feas En plan se lo merecen Por 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 Prepotente Eh Vale Muy bonito todo Quiero comprar Blair Quiero comprar No 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 Watchcats 68 Hay que comprarlo Hay que comprarlo Me duele Me duele el pecho Muy fuerte Pero hay que comprarlo Es tendencia Las tendencias chavales Son tendencias Y Y por algo Por algo estamos jugando Este juego Porque tendencias Así que vamos a Jugar al Watchcats Let's go Let's go Let's go Antes que nadie Antes que nadie Corre 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 Va Va Ni pensárselo Ni pensárselo Venga Aquí Le damos a consolas y juegos Mochila Pa' dentro Ya está Y agraba el video Let's go Videojuegos Watchcats Gameplay Let's go Para arrancar el video Entras con energía Saludamos Trimidamente Efectivamente Vamos a entrar Conseguir la La IE es muy difícil Haces un comentario técnico Explicas el lore O Sipeas Esto me da más puntuación Pues vamos a darle puntuación Toda la que tengamos Tengo que abrir la muñeca Explicas el lore Sipeas Juegas por las risas Vamos a sipear Venga Ahí está Que estamos Estamos potentillos Pides subs O despides el video Vamos a pedir subs Y tres estrellas Efectivamente Otra vez Let's go Hacen cargos del día No tienes opción de pedir Que te suban La paja De manda Vale Esto guardadísimo Honeyplay Studios Home Eso es Nos venimos aquí Grabamos Grabar video Le doy editar Le doy editar Vale Video de inicio El video de medio Tiene que ser oeste oeste Pues vamos a pillar uno de los dos Que posiblemente sea al revés 62 Y Da lo mismo Pues sale Publicar video Pa' dentro Miniatura del video Potencia de fuego con una L Vale Vale ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Es que no quiero que le de asco a la gente No El mejor El mejor Encargos del día Entrego un paquete a Bler Recojo un paquete a Yanni Puedes consultar la ubicación en el mapa Vale En Yanni Vale Pues sale Vamos Energía casi nula Guay A ver Ahora si se escucha Ah ok Spicy Ren Estación de metro Kiwi Geektopia Playcon Boxing Gym Yanni está aquí En aquella zona Vale Pues vamos para allá gente ¿Podríamos pillar esto? Si ¿Podríamos bajar al metro? No sé si es de pago o no El metro está aquí El metro está aquí A ver Tendríamos que ir a la zona de la derecha Efectivamente Ayuntamiento Ah no me puedo hacer TP Que guapo Que guapo TP TP absoluto Venga Let's go Let's go Let's go Vamos a hacer encargos del día Porque nos hacen falta los dineros Aquí podríamos grabar un vídeo Está guay Pero no No vamos a grabar un vídeo Vamos a Mirar a ver Donde coño está Yanni Eh Yanni está En Narnia Que guapo Entonces tenemos que Ir por la zonita abajo Venga Vamos 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 A lo mejor aquí hay alguna zona En la que pueda sacarme la foto de De Play Studios Lo dudo un poco Pues Pues sí Para que mentir Pero no sí Ale A correr Para arriba Y ahora para arriba Y ahora Esto es Yanni Aquí está Yanni Efectivamente Vale Pues vamos a pillar el paquete Deberías ir a adquirir la licencia Para usar los patinetes Sí Pero si me puedo hacer tepe directamente en esto Pues tampoco me Recogemos Mira por los contactos Me ha dicho que hay que llevárselo a Blair Pues se lo llevamos a Blair Y ya está O sea Sin mucha más complicación La cosa está en En vez de ir ahora al metro Que es ir hasta la otra punta Creo que podemos venirnos por aquí Y saltar de zona Efectivamente Efectivamente Saltamos de zona Y venimos al centro Ok Entonces Venimos por aquí Estamos ya casi al lado ¿Podría agarrar un vídeo en lo de PlayCon? Sí Es que podría Vale Pues con esto Creo que hemos Solventado Los problemas económicos De habernos gastado pasta En el juego Y ya solo nos queda Pues Que nos dé pasta el vídeo Es para abajo Que nos dé remuneración el vídeo Son las 3 de la tarde Y voy a tener que irme a Mimir Sí ¿Me importa? No ¿Por qué? Porque los subs están contentos Ah ¿Y esto? Hola Esto es un poco surprising La verdad Plan Ahí está Blair A ver si me odias ahora El siguiente paquete Te lo va a traer tu tía Ya ¿Qué quieres? Se supone que le caigo bien O sea Blair ¿Cómo te entrego el paquete? O sea Eso Está muy gracioso el tema Pero yo ¿Cómo le entrego el paquete? El paquete en la mano Vale Entonces lo cogemos Seleccionar Sostener Dar paquete Vale Guay 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 Veo que tú tienes experiencia en esto ¿Eh? Vale Al final resulta que no eras No eras RR Pera Raider Gracias Lo estaba esperando Ahora sí ¿No? Ahora sí que te caigo bien Me cago en tu vida Completo un encargo Hecho Entrar un paquete a Blair Guay Entonces Ahora tengo los dineros Si no me equivoco Y la gracia está en que Ya hemos solventado Los problemas económicos Entonces Una vez hemos solventado Los problemas económicos Que los acabamos de solventar Tenemos que llegar al top 75 Del ranking Es decir Necesitamos muchas más subs Y muchas más views Ahí está Vamos subiendo subs Lo que me interesa Es tener pasta Porque necesito Mil camon Necesito un camonedas Aparte de Pasta para poder Solventar Diferentes problemas Que pueda llegar a tener No tengo una idea Para grabar un video ¿Verdad? No, efectivamente Vamos a mimir Venga Vamos saltando los días Sí Que a lo mejor no pudiera la plecon Pues bueno Cositas Problemas secundarios Monedas 23 Vale 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 Vamos a intentar ir tirando para arriba Porque supongo que me tengo aquí Trando más pasado Oye Deja de soplar en el micro Gaisca Joder Me lo aparto un poquito Ahí está Mientras se me ve ya bien Eh Watchcats Otra vez Y laboratorio secreto Eh Eso Eso lo hemos visto antes ¿Dónde estaba el laboratorio secreto? Porque lo hemos visto antes Ver pido una foto Para en Strife No ha completado Ya Pues si no sé Dónde coño tengo que sacar la foto Tú me dirás Eh A ver Va a haber parte 2 del gameplay ¿Eh? Parece que hoy era Bartero secreto El sitio de moda Aprovechate y pásate por allí Ya La cosa está ¿Dónde está eso? Estaría guay que pusiesen también ya de paso En plan Las Las zonas donde son Gianni, Garajidisco, Ayuntamiento, Alteas Estas en de Metro Vamos a la zona de abajo Calypso, Puerto The Fisherman Doc 84 The Kraken Agencia, Tag La falleta está ahí ¿Dónde coño este laboratorio secreto? Que lo hemos visto Lugar en Ah, vale, sí Coño Airtec Pone que es Airtec ¿Vale? Y Airtec está en A ver Playcon, Boxing, Gym Gianni, Garajidisco, Ayuntamiento, Alteas Estación de Metro Airtec Aquí Vale Pues Creo que vamos a irnos en Metro Vale De eso no me he dado cuenta antes De que te ponía donde están Los hashtags No puede salir uno con Arco de Triunfo De verdad O sea Vale Vamos a irnos al Ayuntamiento Efectivamente Nos hacemos un TP como una casa Y Y Y Y Y Vamos a irnos a Airtec Que aparentemente está por acá 481 subs Uooo Por la noche se hace Por la noche se hace Airtec Vaya Let's go Let's go Let's go Vaya 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 Entonces tenemos que ir a Airtec Sacarnos una fotito Creo que es O grabar un videoblog No lo sé Y Teniendo eso Estaría guay Poder ir a Aquí está Hashtag Airtec Vale ¿Qué hacemos? Nos sacamos una fotito Nos No sé Nos grabamos un vlog aquí dentro ¿Qué tenemos que hacer? Grace Hola Bienvenido Gracias Eh Tengo que modificar O lukear tu drone Oh Que épico Vale Muy bonito todo Vale ¿Y yo qué hago aquí? Me saco una fotito Este pavo es un furro DJ Fox Hola Martin Garrix Eh ¿Eres The Joker? Vale Eh Pues Joder Que sego ¿no? Eh Cerrado No confía en ti lo suficiente Joder Que bonito A ver Es que el laboratorio secreto ¿Dónde es? Es ¿Es Airtec? Posiblemente ¿Dónde? Esa es una excelente pregunta Airtec Casa de Dixie Esto no es ¿Lo del laboratorio secreto dónde es? Esa es mi grandísima pregunta Por aquí no puedo entrar Eh Por aquí tampoco puedo entrar Tiene pinta de que no es exactamente aquí Entonces vamos a ir un poquito más arriba Hay que poner las casas de quien son Yanny Fashion Aquí hay una alcantarilla Ni idea ¿Dónde puede haber? Aquí Laboratorio secreto Hashtag secret lab ¿Dónde? ¿Aquí? No Aquí tengo para grabar un vídeo Sí, pero es que Para grabar un vídeo en un sitio random Lo que voy a hacer Va a ser grabar El El Watchcats en mi casa ¿Esto puede ser laboratorio secreto o no? ¿Esto puede ser laboratorio secreto o no? Es que no sé dónde es O sea El tema de los hashtags está un poco mal posicionado ¿Dónde es esto? Pues es una excelente pregunta Eh Vale Pues vamos a irnos para casita A grabar Watchcats Porque lo de Dónde están los sitios Lo llevo un poco mal Un poco muy mal La verdad Vale Eh Ok Vale Pues vamos a ir a casa Y vamos a guardar la partida Entonces Ti, 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 ti No sabía que esto podía ser una carretera de adición Vale Vamos a venirnos para Kau Y Vamos a entrar a casita Gameplay finalizado Brutal Entonces Venimos aquí Llevamos ya una hora y diez de stream Está guay Así que Lo ponemos todo en su sitio Eh Opciones ¿Puedo guardar la partida o se guarda auto? Creo que Tengo la sensación de que para guardarse auto Voy a tener que dormir En plan A ver Si le voy a salir Eh Se guarda automáticamente al acabar el día Vale El problema es que No he hecho nada durante este día Así que sí, efectivamente Salimos Era tal y como yo esperaba Y Ti, 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 ti Ahí está Se está cerrando Así que con esto me vale Y dicho esto Salimos Ahí está Vale Eh Pues Nada más Hasta aquí Eh Espero que Os haya gustado El juego Los Sims 2 Aquí guardado Os traeremos más juegos De la mano de Tesura Eh De la mano de diferentes Eh Empresas que tengamos Youtubers Youtubers Live Dos Agradecer a Riser Games Otra vez A Maximum Games UK también Y a Tesura Como siempre Por darnos la colaboración Por darnos el patrocinio Por confiar en nosotros Muchas gracias a todos Y os recordamos Efectivamente que ya está disponible La edición física En Play 4 Xbox One Y Switch Tendréis este vídeo Eh Pues casi que mañana O este fin de semana En Youtube Gracias también A nuestros suscriptores Como siempre Y con esto Eh Os dejamos los roles por abajo Y hasta la próxima Que es mañana A las 6 de la tarde Con Gaming Room Os esperamos